Bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez, suavemente Bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez A.L.H. Bésame otra vez, yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Bésame, besame, besame un poquito Bésame, besame, besame, besame otro ratito Cuando tú me besas, me siento en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto de ese rico sueño Que me dan tus besos suavemente Bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente Bésame, es la cosa que quiero sentir tus labios besándome otra vez Bésame suavecito, simple y sin con calma Dame un beso bien profundo que me llegue al alma Dame un beso más que mi boca acabe Dame un beso despacito, dame un beso suave, suavemente Bésame, besame, 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 bes No lo encuentro, un beso suave, es lo que anhelo, un beso tuyo, es lo que quiero.